En Guatemala, manifestantes tomaron el Congreso y le prendieron fuego a varias oficinas hasta ser desalojados por fuerzas de seguridad y cuerpos de bomberos que apagaron el incendio. La toma tuvo lugar en medio de una manifestación con el objetivo de rechazar el presupuesto del Estado para 2021, aprobado por el Parlamento en su mayoría oficialista y presentado por el gobierno de Alejandro Yamatei. Comenzó la cumbre anual del G20. Durante el encuentro virtual de dos días, los representantes de los 20 países tendrán como tema central determinadas estrategias para impulsar la recuperación económica y la distribución de las vacunas contra el COVID-19 a nivel mundial. Grupos de personas salieron a las calles de Francia para respaldar el llamado de activistas por las libertades civiles y grupos de periodistas que rechazan una nueva ley de seguridad que está siendo discutida en el Parlamento y que tendría como delito la divulgación de imágenes de funcionarios policiales. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24, Sierra Blanca, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo en Guatemala, donde manifestantes tomaron este sábado la sede del Congreso y le prendieron fuego a varias oficinas hasta ser desalojados por fuerzas de seguridad y cuerpos de bomberos que apagaron el incendio. La toma del Congreso por unos minutos tuvo lugar en medio de una manifestación con el objetivo de rechazar el presupuesto para el año 2021 aprobado por el Parlamento en su mayoría oficialista y presentado por el gobierno del presidente Alejandro Yamate. El mandatario reaccionó a la manifestación mediante un mensaje en Twitter en el que indicó que se tiene el derecho de manifestar conforme a la ley, pero no se puede permitir que se vandalice la propiedad pública o privada. Y es que previo a estos hechos, el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, le pidió la renuncia de manera conjunta al presidente Yamatei. Castillo dijo que le sugirió al mandatario vetar el decreto del presupuesto para el año 2021, el mayor en historia del país y que llevará a un serio endeudamiento de las arcas públicas, así como el rechazo de los ciudadanos. O'Rabayud nos cuenta más. Por el bien del país. Con esa fórmula, el vicepresidente de Guatemala pidió al presidente que renuncien juntos. Asimismo, admitió que no tiene una buena relación con el mandatario y que no comparte muchos asuntos que forman parte de la agenda del Estado. Quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República, pero que lo hagamos juntos. La declaración de Castillo se desató luego de una oleada de protestas en redes sociales en contra de la aprobación del presupuesto del Estado 2021 avalado por el presidente Alejandro Yamatei el pasado miércoles. Este presupuesto es criticado por sumar endeudamiento y por haber sido aprobado sin discusión en el Congreso. Castillo también ha solicitado al presidente que evalúen juntos las carteras del Estado para remover a varios ministros. Minutos antes de que Castillo planteara la propuesta de disolución del actual gobierno, Yamatei había expresado su intención de mantener vigente el presupuesto aprobado. Debo aclarar que me sentaré con todos los que sea necesario para explicarles paso a paso el presupuesto 2021 y aclarar dudas, porque jamás en la historia se ha presentado un presupuesto menor al año anterior. Diversos grupos de la sociedad han convocado a una manifestación este sábado para mostrar su descontento a la aprobación opaca de un presupuesto que, según especialistas, prioriza la asignación a infraestructuras, pero descuida a la población y sus necesidades. Manifestación que, como ya lo vimos, terminó en el incendio de una parte del Congreso del país. Cambiamos ahora de información. Este sábado se celebró la primera jornada virtual de la cumbre anual del G20. Las 20 economías más poderosas del mundo debatieron sobre la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 y las medidas para impulsar una recuperación inclusiva y sostenible. Además, se discutió sobre cómo hacer accesible la vacuna contra el virus. El informe es de nuestra periodista Andrea Maya. El principal foro de cooperación internacional celebró su primer día de cumbre predicando repetitivamente estas palabras en un discurso que le apuesta a la lucha conjunta para rescatar al mundo de los estragos de la crisis sanitaria. El objetivo durante este fin de semana es consensuar medidas para centrarse en una recuperación económica con la promesa de que ésta sea justa y sostenible. El rey Salman Bin Abdulaziz de Arabia Saudita habló desde Riyadh y le dijo a los países participantes que el desafío para enfrentar la crisis es de todos. La vacuna contra el COVID-19 y su accesibilidad por los países menos desarrollados fue uno de los puntos en que coincidieron varios de los líderes. Alemania insistió en una mayor inversión en las instituciones multilaterales. El presidente francés señaló la necesidad de evitar a toda costa el escenario de un mundo a dos velocidades, mientras que el mandatario mexicano dijo que la pandemia se debe combatir sin afán de lucro. La salud es un derecho humano fundamental que el Estado tiene que garantizar, haciendo a un lado el afán de lucro. La atención médica, las vacunas y las medicinas deben ser gratuitas. Los líderes de Reino Unido y Brasil se unieron al llamado de cooperación, mientras que uno de los más criticados fue el mandatario estadounidense, quien participó en el inicio de la cumbre y poco después se fue a jugar golf, pese a los más de 12 millones de contagios por COVID-19 y las 255 mil muertes que se han registrado en Estados Unidos. Precisamente vamos hasta allá, hasta Estados Unidos. El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, impuso un toque de queda en gran parte de su territorio para detener el rápido aumento de los casos de COVID-19. La obligación de quedarse en casa regirá desde hoy a las 22 horas e irá hasta las seis, hasta las cinco horas local y permanecerá vigente hasta el 21 de diciembre. La medida entra en vigor cuando Estados Unidos supera los 12 millones de casos de coronavirus y más de 250 mil muertos por dicha enfermedad. En Francia, grupos de personas salieron a las calles para respaldar el llamado de activistas por las libertades civiles y de periodistas que rechazan una nueva ley de seguridad que es discutida en el Parlamento. El proyecto penaliza la difusión que se considere malintencionada de imágenes de las fuerzas del orden. Luis Méndez Zurich nos tiene todos los detalles. Con pancartas, cantos y consignas, miles de personas salieron a las calles de París y otras ciudades francesas. Su intención era expresar rechazo a una ley que, a juicio de activistas, podría atentar contra la libertad de información y el libre ejercicio de los medios de comunicación. Lo que este gobierno está tratando es que dejemos de hacer esta vigilancia para que los ciudadanos, los denunciantes, los periodistas en posesión o no de carnet de prensa se vean cada vez más obstaculizados en la revelación de las fallas del Estado. Si eso sucede, es el fin de la democracia. El primer ministro francés, Jean Castex, indicó que la ley, que será votada en el Congreso el 24 de noviembre para luego pasar al Senado, no afectaría la libertad de información y solo se centraría en las imágenes transmitidas con clara intención de dañar a un policía. De aprobarse la legislación, los responsables podrían enfrentar penas de hasta un año de cárcel y multas de 45 mil euros. Es un ataque grave contra la libertad de informar. Lo que indigna es que hace dos semanas el presidente defendió con fuerza la libertad de expresión, solo para venir a pisotearla 15 días después en una completa hipocresía. En julio pasado, tres agentes de la policía fueron acusados de homicidio involuntario por la muerte del repartidor Cédric Chauviat, un hecho que fue captado en video por algunos transeúntes. En Francia, una parte de la población teme que, de aprobarse la nueva legislación, sea difícil identificar los casos de abuso policial. Un satélite de oceanografía que será utilizado por la NASA y la Agencia Espacial Europea fue lanzado sin incidentes a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9 desde la base de la Fuerza Aérea Vandenberg. El Sentinel-6 se utilizará para monitorear los datos de la atmósfera y para ayudar a crear modelos climáticos en el sitio web de la NASA. Poco después del lanzamiento, se instalaron cámaras a bordo del cohete Falcon 9 que capturaron su separación del Sentinel-6. Hasta aquí la informativa en France 24, continúen con nosotros. Feliz noche para todos.